Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre productos terminados de julio y agosto en el que no hay maquillaje, o sea productos de belleza Espero que os guste el vídeo No me voy a enrollar porque bastante voy a hablar ahora a continuación Si quieres saber cuáles son esos productos de los que os voy a hablar pues te invito a que sigas viendo el vídeo y si te ha gustado pues te invito a que dejes un like y a que te suscribas y así no te perderás ninguno de mis vídeos Y la verdad es que productos de maquillaje en este vídeo como que no hay porque como he sacado los productos de verano pues los de invierno están ahí a medias y los de verano están del año pasado entonces pues estamos ahí que no acabamos, no sé yo Mi reto es acabar unos polvos pero ya veremos De maquillaje solo os quiero introducir dos productos el limpiador de brochas de MAC y el Diff de Hoola de Benefit Este producto lo he utilizado para broncear las bases hasta que llegase el verano y estuviese ya a modo dorito total porque este producto siempre me ha gustado para aplicarlo mezclado no me ha gustado nunca para aplicarlo solo es un producto que no sé si volveré a comprar porque pensaba que cubría un poco más que no era tan ligero y que no se me gastaría tan rápido o sea, para el tiempo que he tardado en usarle yo me he asustado de que haya dicho ya se ha acabado lo que hace es broncear la piel no tiene cobertura es más ligera que la Face & Body de MAC que ya de por sí es ligera y bueno, lo que me ha ayudado a hacer lo ha ayudado y lo ha hecho bien que es broncear un poquito las bases pero un poquito o sea, para esa época en la que empiezas a ir a la playa pero cuesta todavía un poco coger el tono o sea, para, digamos, para inicio de verano está la verdad que muy bien su precio me parece que es un poco elevado para este tipo de productos pero bueno, sabéis que Benefit hace packaging tan chulos como estos y al final hay que pagarlo y el limpiador de brochas de MAC pues es un limpiador de brochas para mí es el mejor que hay lo que hago es polcarlo en otro que tiene flis-flis porque así se expande un poquito más el producto y lo economizo un poco más pero lo que tampoco estoy yo descubriendo la pólvora que soy yo como consciente de ello que lo hacéis muchas esto se echa el producto en un poquito de papel de cocina se pasa la brochita y se limpia no tiene más misterio gasto bastantes al año lo que pasa es que nunca me acuerdo de guardaros el envase siempre lo tiro y nunca me acuerdo de guardaros el envase para enseñaros que con esto limpio las brochas prácticamente todo lo que tengo ahora es como de... un poco de playa un poco de pelo y un poco facial así que espero no aburriros de lo que os voy a hablar son de... estas toallitas que he terminado las dos son de etnia estas son las toallitas desmaquillantes tonificantes tónico, agua, micelar, todo en uno tonifican, desmaquillas... uy, desmaquillas no te desmaquillas tú desmaquillan y limpian vienen 20 toallitas creo que son 4 euros o algo así lo que valen y esta otra que es las solas toallitas desmaquillantes antioxidantes estas son 3 en 1 desmaquillan, exfolian e hidratan yo las intercambio porque lo que hago en verano es quitarme el maquillaje con esto que es muy cómodo y luego lavarme el rostro que es más rápido sinceramente en verano voy corriendo entonces con esto me desmaquillo corriendo para luego lavarme el rostro lo que me encantan de estas toallitas y de hecho tengo 3 paquetes en el tocador vale, o sea, no os engaño tengo uno empezado y dos de reposición que... porque como en India tienen promociones pues cuando las toallitas están de descuento pues las compro y compro así dame 4 paquetes dame 3 así estoy y lo que os decía que es lo bueno que tienen estos... estas toallitas que son muy gorditas hay unas que ahora no sé cuál son de las dos que su tejido es como si fuese como una gasita gruesa que viene con los... o sea, con los cuadraditos creo que me entendáis la explicación que os quiero dar son muy gruesitas y vienen muy empapadas en producto yo creo que son las exfoliantes o sea, como tú te estás retirando el maquillaje desmaquillan súper, súper, súper bien porque al ser gruesas absorben mucha... mucha cantidad de maquillaje en una pasada vienen muy empapadas y el grosor de... que lo acabo de decir de la toallita es una pasada y a mí la mezcla de... de tanto producto con una toallita como digo, rechonchota para que absorba la verdad que funciona muy bien hay algo que me parece interesante y es que la descripción de las toallitas que viene por detrás toallitas desmaquillantes con tónico de agua micelar ideales para limpieza del rostro labios y ojos eliminando impurezas y tonificando la piel contiene extracto de sauce que mejora el aspecto de la piel apto para todo tipo de pieles especiales para dermatitis seborreica y está ophthalmológica y dermatólogicamente testados son hipoalergénicas y bueno te pone que están indicadas para la limpieza del cutis diario y pone que no requiere aclarado y esta otra pone que son ideales para la limpieza de los ojos rostro con rapidez y eficacia liberando la piel de maquillaje e impurezas acumuladas durante el día con una loción antioxidante natural gracias a las propiedades del té verde y la alantoina a la alantoina la piel recupera el esplendor y frescura natural de la piel estos dos son las que yo más suelo comprar pero no sé cuál de las dos es la que tiene la gamuza que os digo yo que es como más gruesa yo no soy partidaria de pasar una toallita y ya venga me voy a dormir pero si reconozco que en verano si vengo muy tarde pues si lo he hecho no os puedo negar lo innegable porque soy persona igual que vosotras así que una toallita que desmaquille en caso de emergencia sin tener que echarte nada y sin que te quede la cara plástica o sea pegajosa y asquerosa son estas de etnia yo os la recomiendo Too Much Forever and Ever y ahora le digamos en la parte también de limpieza voy a introducir este que es el Pure Action Gel limpiador clarificante de etnia que me ha gustado un montón me lava el rostro me lo deja un poquito astringente que digo yo eso que dices me ha quitado todo el residuo del maquillaje y me ha dejado la piel limpia y lo he combinado con el tónico también de etnia de la misma gama del Pure Action esta gama me gusta un montón porque es para pieles mixtas grasas y ya sabes que mi piel es mixta un poquito deshidratada pero si es cierto que me salen muchísimos brillos y con esta gama ayudo un poco a corregirlo entre comillas porque la verdad que me está funcionando muy bien ya digo esto porque los dos son purificantes entonces me ayudan un poco que la piel esté siempre como ahí reoxigenándose y la verdad que no son nada nada agresivos me han gustado un montón de hecho he repuesto sigo con uno de estos en el lavabo y otro de tónico en el tocador y la verdad que los precios que tienen me parecen súper accesibles os dejo aquí abajo también las webs para que me echéis un vistazo al producto y los precios para que os hagáis una idea ¿vale? porque ahora no me acuerdo lo que me costó pero yo creo que no pasan de los 6 euros cada cosa yo creo me costó muy barato además también aproveché a comprarlo con alguna de las promociones que hay que creo que esto lo coge una promoción que en la tercera unidad salía al 50% o algo así y bueno que yo en etnia siempre miro las promociones y si como lo tengo al lado del trabajo pues me voy enterando y cuando llego a una promoción es cuando lo lo cojo es una gama que ayuda a cerrar un poquito el poro y afinar un poco la textura de la piel yo no es que tenga ese tipo de problemas pero es verdad que mi piel está como mucho más confortable con estos productos ya habéis visto en el anterior vídeo del maquillaje que os dejé un poquito lo que es la rutina de mañana que os dejo la etiqueta por aquí por si aún no lo habéis visto en el que utilizo el serum y la crema y demás pues combinado esos productos con esta parte de limpieza me gusta un montón si es verdad es que el tónico lo utilizo más por la noche que por la mañana pero bueno son productos que me gustan un montón por la noche o por la mañana utilizo el jabón sí o sí y luego el tónico también lo alterno o por la mañana o por la noche una vez al día yo estoy la verdad que encantada esta gama me gusta un montón la verdad que tengo que decir desde aquí que duerme que es la encargada de Lene de aquí de Santander que te mando un beso enorme gracias por siempre recomenderme las cosas que me funcionan eso es fundamental ir a un sitio y que te sepan recomendar que es lo que te puede ir bien que nadie está libre de pecado que un día te puede ser algo mal pero si encima de todo lo que te recomienda te va bien mola mogollón y os traigo el bote que está un poco lleno porque he gastado uno pero no me he dado cuenta y le he tirado entonces como estoy gastando ya el segundo producto de desmaquillante de ojos de etnia pues os lo quería enseñar es bifásico y la verdad que me gusta muchísimo más que el de Sephora sabéis que yo soy muy fan del de Sephora del bifásico pero este mola mogollón cuesta unos 8 euros más o menos dura alrededor de mes y medio más o menos yo que soy de empapar el algodón desmaquilla absolutamente todo pero cuando digo todo es todo no pica en el ojo al menos sabes que yo soy muy sensible y a mi no me pica en el ojo además tiene una consistencia el producto sabes que los productos bifásicos como que a veces se quedan como muy aguachirri o muy aceitosos pues esta es la mezcla perfecta si en un momento determinado te tienes que desmaquillar con el algodón y no te vas a lavar en la cara con jabón pues no pasa nada porque no se queda ni pegajoso ni aceitoso pasa un poquito como con las toallitas que os comentaba debe tener algún ingrediente que no lo he mirado por aquí no, esto no pone que tenga que tenga ningún componente como las toallitas que o calman o ayudan a que la piel esté bueno pues mejor las toallitas tienen esa piccola que os he comentado que no quedaban pegajos pues esto pasa lo mismo no queda ni acuoso ni aceitoso o sea te lo retira y ya está o sea es una pasada y me parece que por lo que vale desbanca al de Sephora que al final en tamaño son estos son 200 mililitros no se lo que tendrá el de Sephora pero bueno que es un producto que a mi me hace servicio me gusta y lo voy a seguir utilizando así que por favor que no lo dejen de hacer que para una cosa que encuentro que no me pican los ojos que no lo dejen de hacer por favor y en el vídeo de la rutina facial nocturna de hace pues la última que subí que no me acuerdo cuando ha sido os hablé de este desmaquillante que no me gustaba mucho y lo acabé quiere decir que no me ha gustado nada es de la gama Jordans y Mulk es una firma que es buenísima pero esto no me ha parecido práctico hay que coger muchísimo producto para quitar lo que es toda la base del rostro da igual que lleves cantidad que no o sea no sale eso no sale es una pasada la cantidad de producto que hay que utilizar para desmaquillarte luego encima el pam sale como a chorro así pa pa ha habido un día que no lo tenía pegado al algodón y me manché entera no es práctico 150 mililitros que no están para nada es que no puedo decir algo bueno es que esto es que no o sea no y además quedaba muy acuosa la fórmula era bifásica y en vez de tener un híbrido entre el agua y el aceite quedaba muy como os digo aguachirre o sea no la parte oleosa no era pesada como que no limpiaba y al final tenía que utilizar esto como complemento de las toallitas es decir una vez que tenía la toallita tenía que empapar la toallita empezar a pasar y luego ya coger un algodón y pasar de nuevo para que se quitasen los últimos residuos de maquillaje y poder gastarlo o sea mmm no me gusta nada de nada de nada de nada creo que este producto lo habían reformulado lo han cambiado creo que han sacado ganas nuevas no lo sé pero esto no me gustó nada y no creo que lo vuelva a comprar no os lo puedo recomendar y para que veáis que no os engaño cuando os digo que he vuelto a utilizar los geles de cuerpo de etnia aquí os traigo dos pruebas del delito que están vacíos que uno es el de papaya y el otro es el de mango que son las fragancias que más me gustan de etnia de hecho tengo las aguas de colonia también a juego y me encantan son jabones muy frescos huelen rico y limpian ya esa crisis que tuve con ellos ya parece que pasó y ya os digo que me gustan un montón y estaría guay así como idea que se pudieran rellenar los envases me parecería una pasada ¿por qué? porque estos envases voy a coger uno ya veréis estos envases van a rosca entonces sería guay que tú tuvieses la opción de pagar pues imaginaros no sé 6 euros por este envase lleno y luego que tú pues por 3 o por 4 euros fueras rellenarás el producto y así contaminaramos todos un poquito menos pero bueno no sé por economizar agilizar no sé me parecería una buena idea que se pudiese rellenar y poco más de los geles duches que no sé que más queréis que os diga pues que lava ya me he dejado una cosa que contaros del rostro y es esta crema que también la habéis visto de Jordans y Mulk y lo mismo pone que era para pieles mistas y esto lo único que ha hecho ha sido darme mucha grasa a la piel es un producto para nada que os pueda recomendar porque a mí no me ha ido bien pero igual a ti que lo usas te va bien pero creo que no pone que es una crema especial para piel normal a mixta y sinceramente yo me echaba esto por las mañanas y por las noches al paso de las horas me salían un montón de brillos y por las mañanas yo me levantaba con la piel grasa o sea eso que te notas como que ha pasado aquí y no es una crema que volvería a reponer la dejé la acabé utilizando por las noches porque por las mañanas que me destrozaba los maquillajes y no es una marca y mirad que la cogí también con una bromo no es una marca que pueda volver a comprar porque es que no me ha gustado nada lo que he comprado solamente lo que os enseñé esto que era como del mal muerto pues eso eso es lo que me gustó pero esto no me ha gustado nada y no sé si igual soy yo igual es que el producto pues no está adecuado a mi piel o no lo sé pero piel normal mixta esto no es para mí Jordan Simulco pasando al tema del pelo que hoy le tengo así como muy fresco muy así de ricitos pasamos a Smartbone que le he acabado este tratamiento que utilizo para que el rubio no me vaya cascando el pelo que ya lo ha hecho porque bueno el rubio y yo nuestra relación no ha sido muy buena ya os lo he dicho y esto bueno pues está abocado a desaparecer podía haber sido peor si no lo hubiera cuidado con este producto lo que hace es rellenar un poquito la fibra para que el pelo no parta y esté fuerte y es la tercera fase del producto que añaden a las decoloraciones para que no sean tan fuertes a la hora de decolorarte ya os he hablado de él hace un año en un vídeo cuando empecé a utilizarlo cuando os conté también os lo dejo por aquí la rutina de cabello que además era la que estaba utilizando antes de la boda y la verdad que a mí es Bourbon me gusta un montón volveré a comprarlo aunque no estoy utilizando otra cosa pero bueno ya os hablaré de ello en otros productos terminados pero bueno que me gusta un montón y como este yo no he probado ninguno o sea parece la pena pagar la pasta que vale este producto porque es buenísimo y deja el pelo que flipa es también en el vídeo del año pasado de los productos que utilizaba para cuidarme el cabello también os enseñé esta mascarilla que es la Nutrifer Glycerol de L'Oreal que sabéis que la llevo utilizando un montón de tiempo desde que tengo ya el pelo teñido me gustaba un montón esta mamá bueno pues ahí terminado y me ha gustado un montón pero al tenerlo ahora tan rubito se me queda un poquito corta lo que es de en la zona rubia y en la oscura es una barbaridad de lo que se me queda de grande es decir mi pelo natural es un pelo normal que no hace falta ni que le des mascarilla pero en el resto sí entonces claro como ahora está muy corto al aplicarlo y cepillarlo pues se me baja un poco a la raíz y es como no me lo tengo que lavar día sí y día no pero bueno ya la he acabado ya no hay problema y la verdad que es un producto que me gustará repetir pero cuando no tengas de pelo rubio así que la pondremos en la wise list de cosas que quiero más que nada porque me lo tendré comprando de un futuro bastante lejano pero bueno una mascarilla de tratamiento y ya sabéis que esto lo compramos en peluquería y que es una pasada mira la gama de L'Oreal Sper me gusta un montón y como no dos productos de playa que he finiquitado que es este spray esta bruma de protección 50 de Australian Gold y este también de protección 45 que en teoría era para el rostro pero yo la he acabado utilizando para todo el cuerpo porque esta en el rostro me picaba un poco no sé ya sabéis que llevo dos meses con una especie de alergia en la boca que a veces se me quita me vuelve a salir no sé si es el sol no sé si es algo que como sigo investigándolo pero si es cierto es que esta crema en cuanto lo ponía en el rostro lo que es toda la zona de la mucosa de la boca y de los ojos era horrible y dirás que te echas la crema en los ojos no pero de la que hacía así algo se arrimaba la zona de la agujera y no sé si es el vago que soltaba o algo me hacía llorar y lo pasaba fatal me la tenía que quitar y la acabé dejando pues para las piernas realmente las dos las he cogido con promoción ya ves que esto lo venden en Sephora esta me costó 15 euros o esta 10 y esta 15 algo así si es verdad que en formato spray yo no me voy a volver a comprar una crema de sol en mi vida porque me las como me duró 9 días exactamente con dos aplicaciones de exposición y que no o sea que esto me lo como esto no me vale para nada nada más que es que para este pedazo de bote no me compensa me dura muy poco y luego esta lo que os decía me picó un poquito en la cara pero es verdad que en el cuerpo me fue bien es cierto que Australangol es la marca que más me gusta para broncear la piel entonces ahora tengo una de Isding de factor protección 50 que me gusta un montón porque me protege pero si es verdad con esto consigo coger como el color entonces yo creo que la fórmula siempre antes del verano es comprar Australangol para broncearme y luego ya cuando lo gasto cogerme las de farmacia aunque estoy muy contenta con la de Isding o Isding o Isding o Isding que es la crema legendaria para la playa más mítica que la orilla de la mar y me gusta muchísimo no sé si volveré el año que viene a esto pero bueno yo de momento estoy con Isding y esto lo he terminado como crema hidratante antes de que llegase el tiempo de playa terminé esta cremita de Victoria's Secret que la compré en el viaje de nueve sabéis que voy gastando un montón de cosas es una pasada porque huele muy bien y esta es verdad que aunque pone que era una una fragancia en loción es verdad que esta me ha gustado un montón porque si me hidrataba un poquito la piel poco pero hidrataba un poco entonces me ha gustado muchísimo ojalá algún día pueda volver a escaparme y traerme todo un arsenal de cremas y de cositas de Victoria's Secret más económicas que en España pero bueno me ha gustado un montón lo que os digo una fragancia fresquita un poquito dulce como la mayoría de las cosas que tiene Victoria's Secret y que me ha gustado un montón os la recomiendo 100% como lo hice con la de Love que os recomiendo en otro vídeo me encantan las fragancias en loción que tiene Victoria's Secret también la prueba del delito de que he gastado dos happy no se llaman air air happy que son las fragancias de Ethnia Cosmetics en este caso las aguas de perfume estas aguas fresquitas que utilizo yo pues para para el verano he gastado una de mango y otra de papaya igual que los gels como os he dicho antes y me encantan y esto si que me lo como esto si que os molaría también que se pudiese rellenar pero bueno de hecho esto va a presión así que nada esto irá a reciclar y dos que he gastado y tengo otro que va por la mitad y son desde luego o sea mi top 3 de perfumes del verano pero es que me encanta de hecho además tienen un tamaño muy cómodo que si lleváis un boceto un poco grande os entra para ir refrescaros con los del sofocón del calor del verano me han gustado un montón la verdad que esto si que ha sido un descubrimiento porque son súper fresquitas no sé me gustan un montón y además la de mango hay veces que me huele a conjuntos acordáis que cuando éramos pequeñas teníamos los conjuntos esas hojas con el sobre que venían como un poquito perfumadas y tal no sé si sois de mi generación pero bueno pues me huele un poco a esos conjuntos que llamo yo y no sé es como muy muy nostálgico me encantan estos perfumes también he gastado este body mist tropical mix de Tai y John creo que esto es de Primor ahora no me acuerdo porque me lo regaló una amiga creo que lo compró en Primor y este que lo utilizaba para cuando me aplicaba el after sun al venir de de la playa y cuando vengo de la playa pero como se acaba pues no me lo puedo echar como el after sun no me gusta como huele porque no tiene un olor como muy definido no huele a nada pues lo que yo hacía era me aplicaba la crema y luego me pasaba un poquito de este perfume por el cuerpo ahora es verdad que lo hago con uno de Victoria's Secret pero bueno que da igual que este me encantó de hecho o sea creo que me lo gasté en 15 días porque olía y huele aún si lo pudieseis oler huele riquísimo es que huele a verano o sea literal huele a verano como os explico como huele el verano no lo sé tengo mi propio concepto de ese olor no lo sé y esta joyita de la corona que es la I love Gautier de Jean Paul Gautier es la colonia que sacaron edición especial hace un año sacaron la de Superman y la de Wonder Woman esta nos la compramos Dani y yo juntos pues un mes antes de la boda y nuestra intención era que el día de la boda utilizáramos ambos este perfume pero lo hemos ido utilizando y el día de la boda no lo usamos porque el día antes de la boda él me regaló mi perfume favorito que es el de Viva la Lluis de Lluis y Cotune me regaló el frasco más grande que había que fue como un cariño tengo color aquí para toda mi vida quiero que utilices este perfume porque es el que más me identifica a ti y entonces pues claro desbancó la idea que yo había propuesto de vamos los dos con esto no entonces pues lo tuvimos que posponer y le hemos ido utilizando a medida que ha ido pasando el año pero no sé la tenemos como cariño por la cosa de que lo compramos cuando cuando nos íbamos a casar huelen súper bien este perfume huele un montón puesto en la piel durante las horas no se va y y a mí me ha gustado un montón me da pena que se haya acabado pero se acabó es un perfume que es caro pero al final los perfumes es la yo pienso que es como la identidad de cada persona y si encuentras un perfume que te identifique pues es tu perfume este si es verdad que no le he vuelto a ver seguro que habrá la versión sin este envase pero me gustaba esto y para mí tiene un cariño más especial y es que sí que no le voy a tirar aparte de que sí se puede rellenar me parece juraría que sí bueno que este no le voy a tirar porque se va a quedar de adorno para cuando van y termine el suyo pues tener los dos bustos y y es una pasada y para finalizar finalizamos con el pelo porque además os he enseñado pila de cosas espero que os uy espero que os guste este vídeo eh os he enseñado un montón de cosas pero no podía irme sin enseñaros que realmente me como los botes de splayer vale que uno era de trabajo y otro era mío pero es que vacíos no queda nada el splayer lo utilizo para eh finalizar mi peinado que no se mueva ni un pelo aunque cuando lo llevo rizado no lo he hecho porque si no se queda como muy plastoso muy acartonado y ya la espuma lo deja bastante acartonado eh me gusta muchísimo porque da un poquito de volumen es anti humedad pasas un cepillo y el producto se va os he hablado cientos de miles de veces de este producto no tenéis más que reboscar un poquito por el canal y os hablaré miles de veces de este producto que es de Caduce los Creative Eat para mí siempre se llamarán Sprayer o Splayer Splayer o Sprayer que es como lo llamamos en la pelu y además es que Sprayer o Splayer era el nombre que venía en los envases antiguos y se quedó con ese con ese nombre aunque se llaman Creative Eat y es el producto que utilizo para finalizar mi peinado y cojo un poquito de cuerpo ahora que lo suelo llevar pues lo recorto así un poquito más bob y que tenga esa consistencia y flexibilidad y que no se quede como muy enlacado que ese efecto lo odio y hasta aquí los productos terminados de julio y agosto el anterior producto terminado os gustó un montón así que aquí tenéis otros pero ir haciéndoos poco a poco más que nos vemos en el próximo vídeo que un besito enorme y también por las redes sociales nos vemos por twitter por facebook y por instagram así que hasta la semana que viene chao chau y y ¡Suscríbete!